Ahora les hablamos de la operación añoranza del burgales ausente, que va a tener lugar esa cita el próximo domingo en el Parque de Fuentes Blancas. Nuestros próximos invitados llevan aquí desde el día 2, desde hace 27 años, el Ayuntamiento de Burgos acerca a burgaleses que están lejos de nuestras fronteras, lejos de España, que viven en Burgos y sienten Burgos en la distancia, les acerca para que disfruten las fiestas, para que conozcan a su familia. Algunos ya les conocían, otros no, unos vienen por primera vez. Este año son 16 las personas que se han acercado, entre ellos nuestros próximos invitados, Ana María Torres. Muy buenas noches, Ana María. Buenas noches. ¿Llegas desde Cuba? Vengo desde Cuba, primera vez que estoy en Burgos. Bueno, y Pedro Sastre, que viene de Argentina. Así es, así es. Y Pedro está nervioso, aparte de por estar aquí, está nervioso por la cuestión futbolística, Ana. Nada, pero mañana va a ganar Argentina con la buena voluntad. Todo se supera. Con permiso de los belgas, ¿no? Sí, sí, el permiso y la bendición del Papa, Francisco. Bien, pues Ana y Pedro son las caras de las fiestas. Las caras de las fiestas, esa sección que les estamos desagradando cada semana. Y por cierto, abrimos teléfonos al 947-2829-18. Pueden llamarnos, nos quedan un par de libros. Este de la luz, para aprender alemán, ahora que se lleva tanto, por si le quieres ir a trabajar fuera o si le tienes que ir, ni más ni menos. Para aprender alemán, esta narrativa tan buena de Pablo Tobías. Y esta mesa que estamos sorteando, diseño escandinavo, que nos acompaña aquí desde hace 15 ediciones de estas fiestas de Burgos. Y cómo no, cómo no, la escaleta que estamos regalando, que algunos burgaleses ya tienen enmarcada en sus hogares, la escaleta de todo lo que está pasando aquí. Y dentro de poco vamos a tener alguna llamada. Ana, ¿cómo ha sido ese primer contacto con tierras burgalesas? Ha sido vivir por primera vez lo que nos han contado nuestros familiares anteriores, los nativos de Burgos. En mi caso fue mi abuelo, el que salió de aquí desde 1913. Y desde que se llegó a Cuba, en Cuba de hace 121 años, hay una asociación de todos los burgaleses que emigraban a Cuba, se reunían. Y entre ellos, la sociedad se llama de Beneficencia. Empezaron ayudándose entre ellos y nunca olvidaron la tierra de donde salieron. A partir de eso celebraban fiestas y mi familia creció entre ellos. De hecho, fue una comunidad un poco cerrada. Los amigos de mi abuelo eran nada más los burgaleses. Así creció mi padre, así crecí yo. Y desde que abrí los ojos al mundo, Burgos, Burgos, Burgos. Y poder tocar Burgos con las manos, con los ojos, que no es lo mismo leerlo que verlo. Bueno, pasando el pañuelo ya, porque esto es... Vamos a escuchar a Felisa para rebajar un poco la emoción de este momento. Felisa, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, ¿y vosotros? Bueno, pues aquí pasando las fiestas. Ya, ya veo, ya. Con la de todos los burgaleses. ¿De dónde llama? De Briviesca llamo. De Briviesca, ¿eh? Qué cerecitas hay por ahí, ¿eh? Qué almendras. Sí, muy bien. Y que os estoy siguiendo por la tele todos los días. Claro que sí, Felisa. ¿Y qué quiere participar en el sorteo de esta mesa que estamos regalando hoy, no? Sí, sí. Voy a participar a ver. Eso sí, tiene que bajar a buscarla, ¿eh, Felisa? Tengo un hijo en Burgos, ya la voy a recoger él. En caso de que me toque. Mañana celebramos ese gran sorteo. La escaleta ya le interesa menos, ¿no? Sí, no, ah, si puedo entrar en el sorteo también me da igual. Perfecto, Felisa. ¿Y qué es lo que más le gusta en la distancia? ¿Qué es lo que le cuenta su hijo de las fiestas de Burgos? Ah, pues, no, pero que además si lo veo todo por la tele, que muy bien, muy bien. Está muy bien. Pues muchas gracias, Felisa. Cómo nos gusta, aparte de que nos llame gente de aquí, de la capital burgalesa, que nos llame todo el mundo desde la provincia. Un abrazo. Sí, no, además que lo sigo hasta... Hay muchas cosas que están muy bien. Un abrazo y no cambie de canal, ¿eh? Venga, un abrazo, venga, ya que te doy suerte. Un abrazo. Y feliz de fiesta, feliz de fiesta, feliz de fiesta, hasta luego. Venga, un abrazo. Pedro, ¿cómo son los burgaleses, eh? ¿Cómo son de acogedores? ¿Lo estás notando ya? Ajá, ajá. Este... ¿Qué puedo decir de Burgos? De Burgos es la satisfacción más grande de poder volver, poder caminar por las calles que no cambiaron nunca, que no cambiaron nunca, que siempre es la misma esquina, que siempre parece que tiene el mismo lugar cariñoso de todos los lugares, que de año en año me parece que tampoco se borran y que es una ciudad que no pierde la costumbre de esta tradición de conservar todo lo que representa para... para una ciudad madura, un pueblo maduro, que no quiere destruir lo que ya está hecho y está muy bien hecho. Por lo que me cuenta, Pedro, usted ya había estado aquí. Yo estuve... Después de haberme ido a Argentina, volví a los... Ahora hace 17 años que estuve en este mismo programa, en lo cual tuve una emoción tan grande de ver que era igual. Y hoy vuelvo y está lo mismo, la catedral en el mismo lugar, porque no parece que nada lo hubiera corrido, ni siquiera una planta. Está todo más lindo, más limpio, más lindo para disfrutarlo. Y después la calidad de la gente que veo, la juventud como ustedes, es que los ve, que parece que son paisanos, idiomas, pero son de Burgos. Es que habrá tan lindo, Pedro, que parece que se nos va a poner aquí a bailar un tango, ¿eh, Ana? Una jota. Una jota. La jota burgalesa. La jota burgalesa. Ana, esas costumbres, como la jota, ese folclore, se mantiene ahí en Cuba, se fomenta. Claro, claro, entre todos los descendientes, tenemos a esta misma sociedad, sigue agrupando a los descendientes de los que han salido de aquí, no solo de Burgos Ciudad, sino de todos sus pueblos, y mantiene las tradiciones. Celebramos el Día de San Pedro, hay un cuerpo de baile de niñas, muchas bisnietas de burgaleses nativos que bailan estos bailes folclóricos tradicionales con trajes típicos que hemos buscado de los atlas, se han confeccionado allá con telas de allá, pero el modelo de aquí, y celebramos en Navidades todas las oportunidades que tenemos para reunirnos y celebrar Burgos. Ya lo saben, si quieren llamar y hablar con nuestros dos invitados, integrantes de esa operación añoranza que promueve el Ayuntamiento de Burgos, pueden hacerlo al 947-2829-18. Pedro, cuando le llega la oportunidad de participar en esta operación añoranza, usted seguro que no se lo piensa. Y no se la piensa, pero debo de cumplir los requisitos. No haber venido hace 10, 12 años, y me parece muy bien porque es bueno que todos los burgaleses que estamos distribuidos en tantos lugares del mundo puedan disfrutar también. De la misma forma que queremos que nos vayan a visitar, porque me acuerdo que el alcalde de Aparicio puede ser el anterior, tuvo oportunidad de visitarnos en Argentina, Mar del Plata, y nos dejó una grata, en una grata fiesta que se le hizo, nos dejó un grato recuerdo de que nos cantó dos tangos, porque es un hombre que tenía un carisma muy lindo, y nos dejó con la boca abierta cantando dos tangos con su propia voz, y nunca nos vamos a olvidar, nunca nos vamos a olvidar. Entonces también queremos que nos vayan a ver, aunque estamos lejos. ¿Y algún monólogo no le existo tampoco? ¿Eh? ¿Algún monólogo? Porque también tiene su punto de humor. También, también, también. Por cierto, que nos escucha Pilar. Pilar, muy buenas noches. Sí, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, Pilar? ¿Desde dónde llaman? Pues nada, de burgos, quería darles la bienvenida a estos dos señores. Muchas gracias. Pilar, pensando que hay varios más, ¿no? Que vienen muchos. 16. Pilar, ¿tienes alguna pregunta? Pilar, ¿tienes alguna pregunta? Pilar, un poco de burgos es muy bonito, porque es una ciudad ideal. ¿Qué le decís? ¿Qué le decís a Pilar? Que, cómo no, que estamos muy agradecidos de que, con las restricciones que tenemos todos, incluyendo ustedes, hayan hecho el esfuerzo por no olvidarse de nosotros, que sentimos por ustedes y nos damos cuenta que ustedes también sienten por nosotros. Y que nos hayan traído para vivir de estas fiestas nos hace muy felices y nos llenan de un compromiso mayor para cuando regresemos a nuestros países de acogida, seguir promoviendo esta tierra y que ustedes que la sigan cuidando. Y nosotros seguir hablando de ella y que la semillita que sembraron los que salieron de aquí, que son nuestros mayores, no se pierda nunca. Bien, Pilar, porque bonitas palabras, ¿no? Así de a gusto, esa integración. Habrán encontrado a Burgos, además, que ha cambiado muchísimo, que está muy bonito, muy limpio, que tiene mucho encanto y que está siendo, aunque algunos días hace un poquito malo, pero está siendo también bueno. Que no hace mal, Pilar. Hay muchas cosas buenas en Burgos. Pilar, ¿la apunto para el sorteo de la mesa que estamos sorteando? Pues muy bien, no creo que me toque, que a mí nunca me toca nada. Bueno, Pilar, ¿cómo es su apellido? Para saludar a los señores y a usted. Sí, Rigo, pero si se quiere llevar algún regalo, lo apuntamos. Pilar, esté atenta al programa de mañana, que damos el resultado del sorteo. Muchas gracias por llamar y por esas palabras tan bonitas con nuestros invitados. Buenas noches y felices fiestas, Pilar. Muchas gracias, igualmente. Y ustedes les sabrán el himno a Burgos, ¿no? Es obligatorio. Yo se lo hice cantar a los diputados cuando fueron a vernos en una oportunidad a la ciudad de Burgos. Y quiero pedirle, no he tenido oportunidad todavía de saludar a mis amigos, amigos de trabajo, de la juventud, a mis primos, a mis primas, que son un montón. Y todavía no he podido conectar con ellas porque estoy involucrado. Y quiero mandarles... Pues seguro que durante los próximos días tendrán la oportunidad de reunirse con esos familiares que viven en la distancia y que no les ven. Y yo quiero que despidan y que se vayan a publicidad con unas estrofillas del himno a Burgos. Bueno, no puedo cantar. Aprendamos de ese niño a cantar a nuestra tierra, a vivir en su pasado, su potente, resurgir. Tierra bendita donde yo nací. Tierra bendita donde moriré. ¿No? A ver, ¿cómo es? No puedo cantar. Yo te prometo consagrarme a ti y dedicarte mi cariño. Pues esto es un ensayo porque seguro que durante los próximos días lo van a cantar y bien alto. Pedro y Ana, las caras de las fiestas. En tu recorrido por Burgos no puede faltar una visita al restaurante Polvorilla en el centro de la ciudad. Nuestro menú y nuestros pinchos te van a sorprender. Restaurante Polvorilla. Restaurante Polvorilla.